Hola, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y justo conectamos ahora con el Bitcoin tocando los 11.100 ha hecho una banderita que la comentaba algún compañero en Twitter al final pues se ha cumplido esa banderita, ha subido no creo que vaya a subir todo lo que es el mástil porque ya lleva una subida muy vertical pero podría ser, también podría seguir subiendo, no me extrañaría en absoluto pero vamos, lo veo complicado, ya puede ser el pico que marque para una pequeña consolidación y ya continuará subiendo, llevamos un 11% de subida esperábamos un movimiento de estos, lo decíamos uno de estos días atrás esperábamos un movimiento de estos al romper el 10.200 incluso dijimos que el 9.700 era ya un toque muy importante de atención a lo que era la tendencia porque fijaros, lo decíamos, desde que estábamos aquí abajo que habíamos salido de esta línea veíamos claro que la superación de este 9.433 era clave porque nos hacía una especie de doble suelo aquí, fijaros esto sería el primer suelo, esto el segundo y esa la ruptura en el 9.433 después teníamos esta otra pequeña resistencia en los 9.700 que decíamos que era muy importante porque marcaba un máximo relativo ya claramente superior al anterior y bueno, romper los 10.200 era lo que nos iba a llevar a un subidón como nos está llevando y a un castigo por otra parte de las altcoins también como hemos visto estos últimos días esto confirma la continuidad de la tendencia alcista que nunca había dejado de ser alcista porque ya lo hemos comentado que los máximos y mínimos venían siendo crecientes ahora mismo el mínimo relativo primero era este el segundo era este el tercero decíamos que estaba en esta zona de los no sabíamos exactamente si tomar este o este pero bueno, eran superior uno al otro también y los máximos relativos eran pues este de aquí este de aquí hasta el momento había sido este el mínimo relativo nuevo es este porque no llegó a caer por debajo de este y el máximo relativo siguiente es este con lo cual la tendencia sigue siendo alcista máximos y mínimos crecientes en todo momento este es creciente con respecto al anterior este es creciente con respecto al anterior este es creciente con respecto al anterior y estos también son crecientes una y otra vez así que mantenemos esa tendencia confirmamos con ese movimiento a la mañana decíamos que esto podía ser el inicio de una onda 3 o podía ser la onda 5 por cómo vemos el gráfico semanal nos vamos a ir decantando seguramente por la onda 3 eso le da muchísimo potencial de subida y la siguiente resistencia que tenemos muy clara la tengo ahí marcada la he marcado a la mañana bueno no sé si la he marcado cuando estaba haciendo el vídeo o después pero tenemos ahí una resistencia muy importante que es este nivel de aquí si os fijáis 11.574 y de superar ese nivel podemos tener una subida tan grande como la de hoy o más porque es una resistencia muy 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 importante que nos llevaría prácticamente a los máximos históricos es que superar ese nivel el siguiente nivel importante que hay es esta zona de aquí los 16.200 prácticamente vamos a dejarlo marcado porque como está el mercado no me extrañaría que llegásemos en pocas semanas a esos niveles hay que recordar que esto es un gráfico semanal pero daros cuenta que está subida también son semanas estas velas y fijaros que subida tuvo en su momento aquí se puede volver a repetir y llegaríamos a ese nivel tranquilamente porque este tramo de aquí es muy similar a lo que iría desde este punto hasta los 16.200 y aquí tardo muy poco tiempo aquí puedo hacer exactamente lo mismo recordad que en la parte del ciclo en la que estamos lo hemos repetido muchas veces aunque la gente parece que no no terminaba de asimilarlo estamos después de un halving después de un halving ¿qué es lo que ha pasado? pues normalmente meses después del halving a veces entre 9 y 16 meses después del halving ocurre un nuevo máximo histórico del nuevo ciclo y todos esos máximos históricos de los nuevos ciclos cada vez que hay un halving superan por mucho el máximo histórico del ciclo del halving anterior en este caso el último máximo de ciclo del halving ha sido el 20.000 en el caso anterior fue el 1.200 cuando ocurrió el 1.200 fue unos meses muchos meses después del halving la subida tuvo lugar después marcó ese máximo después vino la corrección y después en el siguiente ciclo cuando ocurrió el halving es cuando empezó unos meses después la tremenda subida que lo llevó hasta los 20.000 se marcó un nuevo máximo muy superior a los 1.200 que había sido el máximo anterior hubo la corrección de ese ciclo termina ese ciclo inicia otro ciclo con el siguiente halving y unos meses después inicia la subida el máximo no lo marcará hasta varios meses después de que inicie esta subida que ha empezado ya porque el halving fue por esta zona de por aquí y esta subida ya es la subida post-halving que varios meses después le llevará a marcar un máximo superior al anterior en este caso no sé cuánto de superior pero la vez anterior fue de 1.200 a 20.000 eso es multiplicar por unos 18 o 17 no lo he hecho el cálculo más o menos si en este ciclo hiciésemos lo mismo y multiplicásemos por 17 el máximo anterior pues fijaros que nivel saldría 17 por 20.000 pues saldría un nivel muy alto no tiene por qué ser lo mismo de su vida evidentemente pero solamente con que fuese la mitad en vez de 17 imaginaos bueno la mitad un poco más de la mitad imaginaos que en vez de 17 el máximo anterior fuese 10 veces el máximo anterior estaríamos hablando de 200.000 estaríamos hablando de 200.000 pero es que vamos a ser súper conservadores y que sólo sea un por 4 del máximo anterior cuando en el anterior ciclo ha sido un por 17 vamos a suponer que sólo es un por 4 un por 4 de 20.000 son 80.000 vale entonces yo no digo que se llegue a un nivel que se llegue a otro no voy a decir cifras no voy a decir cifras pero en los ciclos anteriores ha ocurrido eso y por qué no va a ocurrir en este ciclo algo similar y siendo conservadores fijaros que cifras pueden llegar a verse siendo conservadores el que entiende el bitcoin sabe de lo que estoy hablando el que no lo entiende se cree que estoy hablando de ciencia ficción pero claro para saber si el precio del bitcoin es barato o caro no te puedes fijar en la cifra 11.000 comparado con depende de qué te puede parecer caro comparado con una manzana 11.000 es caro porque una manzana pues vale menos de un euro pero es que depende con qué lo estés comparando si lo comparas con amazon 11.000 es barato tengo que hacer un cálculo para enseñaros a cuánto estaría amazon a cuánto estaría amazon si amazon tuviese 21 millones de acciones que es lo mismo que el bitcoin el bitcoin tiene 21 millones de partes si amazon se dividiese en 21 millones de partes cuánto valdría y entonces comparando el precio ese con el bitcoin ya veréis que bitcoin está muy barato lo que pasa es que la gente dice que está caro sin compararlo con nada no está caro pero como caro con respecto a qué con respecto a un coche con respecto a qué si no lo estás comparando con nada dices que es caro solo porque vale 11.138 como está ahora o 140 pero por qué eso por qué es caro si no lo estás comparando con nada compáralo con algo real compáralo con una acción con amazon pero no con el precio de la acción sino con el precio que tendría la acción de amazon si tuviese si estaría dividida en 21 millones como el bitcoin compáralo en igualdad de condiciones y verás qué barato está verás qué barato está o compáralo con la capitalización del Dow Jones no llega al 1% es una miseria el bitcoin para que os hagáis una idea visual bueno no lo voy a decir es un poco escatológico pero bueno se me había ocurrido un ejemplo un poco no, no lo voy a decir pero haceros una idea visual es como no sé cómo deciros como una pulga en un perro el bitcoin el perro es el Dow Jones y el bitcoin es la pulga que está ahí es pequeñísimo lo que pasa es que la gente no sabe con qué compararlo pero es muy pequeño el precio es muy barato haremos el cálculo con amazon voy a sacar los datos de amazon y voy a calcular cuánto valdría amazon si se dividiese entre 21 millones de acciones y cuánto valdría el bitcoin si se dividiese en el número de acciones que tiene amazon para que veáis la comparativa y decidáis si es barato o es caro porque tenéis que decidirlo en base a algo hay gente que me dice es que está caro pero no me dice en que está caro en respecto a qué no está caro está barato una cosa que tiene el potencial que tiene el bitcoin que puede servir como dinero que puede servir como reserva de valor que puede servir para muchas más cosas la cadena es donde puedes guardar más seguro una información en la cadena de bitcoin o sea tiene un montón de utilidades el bitcoin y es limitado o sea una cosa que es limitada no tiene no tiene precio si es tan tan seguro como es el bitcoin y tan tan disruptivo como es no tiene precio y ya lo estáis viendo en cuanto en cuanto ha roto las resistencias subiendo la bolsa ¿qué está haciendo? bajando ¿quién decía que el bitcoin iba a bajar cuando las bolsas bajaran? ¿quién decía que no funcionaba como reserva de valor? no funcionó aquí pero si veis el vídeo que he subido en los mercados tradicionales en el otro canal que tenéis enlace en la descripción veréis como en esta fase bajista el oro también bajó entonces ¿qué pasa? que el oro porque bajó también en ese momento tampoco es refugio de valor es un poco de chiste ¿no? eso o sea la gente dice que como el bitcoin bajó aquí no es refugio de valor pero bajó el oro y el oro sí es refugio de valor sigue siendo el oro bajó en estas fechas también ¿qué pasa? que para el bitcoin sí y para el oro no lo que pasa que en esas fechas lo hemos explicado un millón de veces hubo pánico en los mercados y el pánico no distingue no distingue de nada no distingue de nada se vende todo incluso el oro se vendió en esa época y era lo que el oro no tenía ningún sentido que se vendiese en esa época porque era un valor refugio y estaba ocurriendo algo grave y el bitcoin lo mismo era un valor refugio y estaba ocurriendo algo grave y se vendió ¿pero por qué se vendió? porque había pánico no había ninguna razón detrás para vender oro ni para vender bitcoin ni para vender amazon no había nada especial detrás de esos valores son diferentes uno es oro digital el otro es oro físico y el otro es una acción mundial y que no se veía afectada por nada de lo que estaba pasando pero las tres tienen en común lo mismo se vieron afectadas por un pánico irracional y no se puede decir porque hay ese pánico irracional en un momento determinado que hasta se vende el oro pues que el oro no es refugio de valor cuando siempre lo ha sido históricamente y el bitcoin lo mismo y ahora mismo está demostrando que no está vinculado a la bolsa puede estar en algunos momentos medio vinculado pero a la larga no tiene por qué estar vinculado con la bolsa porque no tiene nada que ver con la bolsa esto es dinero y es un dinero duro es un dinero duro y el dinero duro lo que hace pues es compararse con otro dinero blando y si ese dinero blando pues se va depreciando como el dólar o como el euro pues el dinero duro se va apreciando independientemente de lo que haga la bolsa ¿qué tiene que ver lo que haga las bolsas por ejemplo con el valor de los pesos argentinos o con la moneda de Venezuela qué tiene que ver lo que haga el peso contra el dólar no tiene que ver nada con las bolsas estás comparando dinero con dinero y esto es lo mismo esto es dinero no tiene nada que ver con las bolsas nada y mirar qué subida estamos teniendo según estamos hablando 11.300 acaba de tocar 11.300 y como superemos el 11.574 nos plantamos en 16.193 en dos semanas en dos semanas nos plantamos en 16.200 y como rompa el máximo histórico ni os cuento el fomo que puede entrar es terrible porque hay muchas entidades queriendo entrar entidades financieras que están un poquito descolocadas en este juego ya han empezado con desventaja y si les empieza a entrar fomo a esas entidades ese fomo no es lo mismo que el fomo de cuatro chalaos que estamos aquí desde hace unos años el fomo de las entidades financieras puede llevar esto a unos precios que ni os imagináis lo que pasa que esto es cuestión de tiempo y lo que decíamos yo no pienso vender por mucho que suba y aunque baje de nuevo otra vez en cualquier momento mil dólares a mí me da igual me da exactamente igual yo estoy aquí para ver cómo se pegan por el bitcoin a precios desorbitados las entidades financieras yo estoy aquí para cuando la adopción vaya avanzando si con una adopción del 1 o 1,5% llegamos a tocar los 20.000 hace ya bastante tiempo con la adopción como va avanzando últimamente es que solamente con que lo adopten el 5% imaginaos dónde puede llegar si con el 1% llegó a donde llegó con las entidades entrando y con una adopción del 5% solamente esto puede reventar el mercado puede reventar y esto era una fase de acumulación cuando estamos en una situación así después de esta tremenda subida de rebote que tuvo desde los mínimos y se queda estancado arriba eso es una fortaleza tremenda normalmente si vas a caer no duras arriba tanto tiempo te desplomas rápidamente en cuanto tocas la resistencia eso era una fase de acumulación clarísima clarísima y encima es que si todo teníamos a favor si el ciclo nos lo ha dicho siempre que después del halving hay que esperar un tiempo y vuelve a subir si es que no no tiene no tiene vuelta de hoja estaba era una ruta una ruta clarísima la del bitcoin no hay una cosa más cíclica que el bitcoin hasta ahora todos los halving que ha habido se ha comportado igual se ha comportado igual y es que además el halving marca mucho la diferencia con en cuanto hay un poco de demanda que es lo que está ocurriendo ahora ahora está habiendo mucha demanda al romper la resistencia qué es lo que está pasando para que suba el precio como está subiendo un casi 14% qué es lo que está pasando pues que no hay no hay oferta no hay oferta porque esa oferta que antes había de la minería es la mitad desde hace ya unos meses entonces no hay nada para compensar esa demanda como había antes no hay nada en cuanto se ha incrementado un poquito la demanda y hemos salido de una zona de congestión no hay oferta no hay bitcoins en el mercado no hay lo hemos dicho hace mucho tiempo que el 65% de los bitcoins están guardados en carteras frías sin intención de venderse para nada desde hace años desde hace años y si esos bitcoins no se vendieron cuando tocó el máximo anterior ahora tampoco los van a vender porque esa gente no está esperando a que suba 20.000 esa gente seguramente no venderá sus bitcoins nunca porque es lo que comentaba yo a la mañana cuando alguien me preguntaba a mí tú cuando los vas a vender pues yo igual no los vendo nunca alguien de Europa o alguien de Estados Unidos se plantearía en algún momento vender sus euros o sus dólares si lo consideran que es una moneda fuerte pues yo tampoco me planteo vender los bitcoins porque es una moneda fuerte prefiero tener bitcoins evidentemente yo no me voy a quedar con ellos ahí digamos para toda la vida y me voy a morir con ellos ahí en la cuenta hombre seguramente pueda coincidir que sí claro nunca sabes cuando te vas a morir y puede que te mueras con bitcoins en la cuenta pero quiero decir que yo los utilizaré pero no venderé no pasaré a euros a alguien se le ocurre por ejemplo que porque se ha revalorizado un montón los euros contra los pesos argentinos se les ocurre cambiar a pesos argentinos los euros ni se lo piensa porque se supone que si estás en euros estás en una moneda más dura que los pesos argentinos o que la moneda venezolana o que la moneda turca a nadie se le ocurre porque haya habido una revalorización del 100% o del 200% contra la moneda turca vender sus euros a monedas turcas para especular no pues yo lo mismo cuando el bitcoin suba posiblemente no los venda posiblemente sea mi moneda del futuro que la gastaré que cuando llegue a cierto nivel diga bueno ha subido mucho me voy a comprar pues yo que sé lo que necesite lo que necesite lo importante es que con esa cantidad que te quede ya en su momento llegues a unos niveles que ya sea suficiente como para tener tu libertad financiera pero no tienes por qué pasar la fiat ¿para qué? ¿para tener los dólares o los euros metidos en el banco? pues no porque voy a tener una moneda débil me quedo con los bitcoin y cuando necesite gastar porque me quiero comprar una casa con un terreno en algún sitio porque quiero vivir ahí más tranquilo pues cojo los bitcoin y la pago con o sea cojo o hago la transferencia justo a el fiat para pagar con fiat o pago directamente con los bitcoin pero quiero decir que el resto lo que no gaste eso seguirá estando en bitcoin no voy a vender bitcoin posiblemente a menos que vea indicios de que esto toca su fin de alguna manera porque hay una tecnología superior que lo supera o lo que sea ¿no? pero si esto sigue así si no hay indicios de que esto cambie si el bitcoin sigue siendo lo que es que es dinero duro no tengo ningún incentivo para venderlo llegue al precio que llegue salvo que sea un movimiento especulativo parabólico tremendo que ya digas bueno vale pues me salgo a un estable coin para por si acaso retrocede porque incluso aunque no retrocediese ya con ese dinero me da igual porque ya soy vamos tengo una libertad financiera totalmente asegurada y me da igual ¿no? pero pero que si no no vamos que no me salgo de bitcoin fijaros casi 11.400 ya hemos conectado cuando estaba saltando hasta 11.100 va a tocar 11.400 ahora como pase el 11.574 vamos a alucinar con lo que va a hacer el bitcoin vamos a alucinar pero lo llevamos advirtiendo tiempo el que no ha querido entrar ha tenido dos meses y medio casi tres para entrar a un buen precio el que no ha querido ya amigo posiblemente no vuelva a saber esos precios ya nunca en la historia del bitcoin lo hemos dicho ya había precios que habían quedado atrás ya para siempre la zona de 6.000 7.000 incluso yo ya no no lo veía factible ya que volviesen a tocar esos precios ya a partir de 7.000 para abajo yo los veía casi imposibles el 8.100 era una zona que todavía le daba una pequeña probabilidad de que hubiese tocado en 8.100 si hubiese habido pues yo que sé un movimiento brusco hay insospechado hay 8.100 tenía una pequeñita probabilidad de ocurrir lo llevaba diciendo todos estos meses pero ahora ya con este salto yo creo que ya no vamos a volver a caer nunca por debajo de la zona de los 8.650 lo veo complicadísimo complicadísimo y más como superemos el 11.574 como superemos ese nivel olvidaros de esos precios ya es lo mismo que ocurrió cuando salimos del halving anterior voy a poner otro gráfico en el que se vea mejor creo que es este el gráfico más histórico bueno ya habéis visto que ha roto este triángulo también que lo teníamos dibujado ahí desde hace tiempo hace mucho que no lo comento pero este triángulo también está roto claramente vale y ahí teníamos marcada la resistencia en este gráfico en vez de 11.575 es 11.525 eso está marcado ahí desde hace un montón de tiempo y ya sabéis que como son gráficos distintos pues pueden diferir un poco este creo que es el de Bitstamp si es el de Bitstamp porque es el más antiguo el que tiene más más historial bien fijaros dónde podría llegar el Bitcoin a corto plazo tengo marcada esta línea roja que es resistencia podríamos llegar tranquilamente hasta esa línea roja para finales de este año esta línea roja pasa por a ver en diciembre 28 de diciembre 36.921 más o menos podría llegar ahí a final de año es el límite máximo bueno máximo ya sabéis estas líneas son las que Cardano ha roto en su momento Link ha roto en su momento o sea que podría pasarlo por encima pero esa sería una resistencia que tiene ahí pero os quería enseñar pues cómo salió perdón este no vamos a cómo salió del halving anterior para que veáis que hay precios que dejó atrás y ya luego no se volvieron a ver nunca fijaros esta zona de por aquí cuando arrancó bueno más bien esperad un momento a ver si puedo ir un poco para atrás voy a ponerla en semana al mejor fijaros el máximo que se marcó en el ciclo anterior fue este 1200 más o menos 1170 una cosa así vale en cuanto empezó a escapar de aquí que es una situación similar a esta yo diría que esta zona de aquí es muy similar a la que hemos tenido ahora esta zona de acumulación esta zona de acumulación después de haber tenido un rebote fuerte es similar a lo que hemos hecho aquí una vez que escapó de aquí nunca volvió esos precios nunca nunca aquí sí que es verdad que tuvo un pullback o sea que aquí dio casi casi una segunda oportunidad cayendo muy cerquita de los máximos de esta zona de acumulación pero luego ya el precio voló y no volvió a tocar esa zona y yo creo que es lo que puede estar pasando ahora también creo que es lo que puede estar pasando y por eso está este FOMO y ya estamos en 11.400 porque pues porque no la gente ve que ya difícilmente se va a volver a ver precios tan bajos como los que hemos estado viendo todas estas últimas semanas la oportunidad pasó el que la cogió bien el que no la cogió ahora pues seguramente tampoco la cogerá porque ya es es lo que pasa cuando estás fuera esto esto es lo que yo llamo perder la posición cuando tú pierdes la posición en un activo de inversión ya no la vuelves a recuperar porque no te atreves a entrar con esta subida por eso prefiero yo estar dentro y comerme todas las bajadas que pueda haber entre medio pero asegurarme que no pierdo la posición cuando llevéis más tiempo en el trading os daréis cuenta que perder la posición es lo que peor le puede pasar a un inversor si pierdes la posición estás perdido si pierdes la posición estás perdido y eso es lo que le pasa a la gente que se sale del del bitcoin que pierde la posición bueno habrá veces que le salga bien pero acabas perdiendo la posición y cuando acabas perdiendo la posición pues seguramente ya no vuelvas a participar y ya no puedas alcanzar tu libertad financiera y sin embargo si te comes todas las caídas a la larga alcanzarás tu libertad financiera porque no has perdido esa posición perder la posición es clave bien no sé qué más os iba a contar bueno las altcoins ya veis que están desplomándose totalmente las que mejor aguantan son las que dijimos ese grupo que va un poquito a rebufo del bitcoin que normalmente suele aguantar el tirón del bitcoin pero claro con una subida al 14% pues os podéis imaginar que para que estuviesen subiendo esas monedas contra el bitcoin tiene que subir más del 14% así que es muy complicado que eso ocurra pero aún así vemos como solamente bitcoin cash sv baja un 3,4% bitcoin cash tampoco baja mucho baja un 2,83% das baja un 7% que es bastante pero bueno es menos de lo que baja en la mayoría de las monedas eos baja un 5,5% que también es poco ethereum baja un 6% contra el bitcoin claro está subiendo el bitcoin un 14% ethereum si lo veis en dólares está subiendo un 8% pero contra el bitcoin está perdiendo esa tosis ya veis el gráfico como está bajando es una corrección normal también después de la subida que ha tenido se había comportado bastante bien contra el bitcoin comparado con el resto del mercado no es de extrañar que al final acabe sucumbiendo porque el bitcoin es el bitcoin al final y bueno ya veis aquí desplomes del 30% normal incluso cardano ya veis aquí cardano rompiendo el soporte bueno ligeramente está intentando aguantarlo pero es que es normal o sea lo decíamos que esto es lo que pasa cuando el bitcoin sube fuerte yo además no podía no podía advertirlo algo ahora fijaros hasta los soportes mínimos ha caído todo el buen comportamiento que tuvo perdido contra el bitcoin no sé si entrar en muchas más altcoins es que esto es una masacre y tampoco sé si merece mucho la pena hasta que no veamos que se empiezan a hacer suelos porque de momento es que no hay por donde cogerlos si el bitcoin rompe esos 11.570 y algo es que va a volar fijaros Coty también que estos días había aguantado muy bien hasta hoy caída tremenda contra el bitcoin y así todas CTSI otra vez también cayendo para abajo muy fuerte bueno cayendo para abajo es redundancia pero cayendo muy fuerte otra vez DAS lo decimos no es capaz tampoco ni siquiera de aguantar esa esa fortaleza del bitcoin caídas tremendas vender ahora no sé si es lo correcto ya o no es que es imposible saberlo NJ también fijaros que caída más tremenda cualquier altcoin que miremos incluso IOTA fijaros IOTA también cayendo a zonas que la verdad es que son zonas ya importantes de soporte y no sé si será capaz de rebotar ahí pero caídas tremendas Kyber Network perdón link cayendo también que decíamos que podía caer a esta zona de los 50.000 o incluso un poco más abajo pues ya va encaminado hacia esa zona Kyber Network también un 21% de caída tremendo después de haber hecho esa figura de vuelta pues lo mismo que subió con fuerza pues estaba bajando con fuerza es que tampoco tampoco nos tiene que extrañar mucho la gente se pensaba que esto iba a ser así para siempre y no puede ser Litecoin aguanta muy bien fijaros ha hecho un amago de caerse pero aguanta muy bien o sea que bueno dentro de lo que cabe Litecoin aguantando el tipo Matic caída tremenda también del 15% a soportes de mínimos prácticamente bueno MCO por lo menos no caía tanto ya bastante caída lleva ¿no? pero tremendo vamos a ver TNT también que se nos habrá ido al carajo durante este último movimiento mientras estábamos haciendo el vídeo bueno los mínimos del día prácticamente 296 estaba antes 315 normal normal lo que pasa que también también os voy a decir o sea si estáis bien posicionados no os preocupéis tanto o sea sí que jode un poco porque yo también tengo TNT y perder satosis fastidia mucho pero también recordad que estas últimas semanas hemos tenido subidas de las altcoins en algunos días había subidas del 15 20 incluso 30% y algunas que subían más y en varios días hemos visto algunas que se multiplicaban por 2 etc ¿no? por lo tanto si se calma el bitcoin en algún momento podrían rebotar un 30% un 40% algunas de ellas o sea que tampoco conviene ahora tirarse de los pelos si estás con bitcoin pues disfruta de la subida del bitcoin olvídate un poco de la saltcoin y dentro de un par de semanas pues igual tenemos al bitcoin estable por los 13.000 y las altcoins empiezan a rebotar fuertemente también y ya sabemos que en poco tiempo pueden subir mucho también así que lo mismo que bajan en poco tiempo luego en poco tiempo que el bitcoin también se esté estable 4 o 5 días en la misma zona pues igual las altcoins pegan ese tirón y te recuperan casi todo lo que ha caído en estos días ¿no? al final hay fortaleza en el mercado la fortaleza estaba en las altcoins hace unas semanas y ahora la fortaleza está en el bitcoin pero al final todo va sumando en el mercado de criptomonedas en las altcoins todavía muchas de ellas están muy por encima de lo que estaban hace de 3 meses y el bitcoin pues ahora está también muy por encima hay algunas como esta que no habían hecho nada y que encima se desploman que es mal asunto pero ¿qué le vas a hacer? o sea no siempre se acierta y lo bueno es tener una cartera bien estructurada así que bueno tampoco mucho más ya que comentar vamos a ver cómo termina el bitcoin y con eso damos por finalizado el vídeo de hoy que tampoco hay gran cosa que comentar en las altcoins porque al final todas se comportan mal es un comportamiento negativo generalizado vamos al bitcoin que como muchos habían dicho esto había sido una banderita ha subido y al final ha subido la proporción del mástil de la bandera hasta esa zona de los 10.400 ahí se ha frenado retrocede un poco y que cayese ahora 500 dólares tampoco sería de extrañar o sea se ha despertado la volatilidad lo que hace unos días aquí bueno no sé si era aquí no más abajo lo que hace unos días aquí algunos se pensaban que ya era el principio del desplome porque había caído 40 puntos en nada en media hora 40 puntos 40 dólares cuánto se ha movido ahora desde que hemos empezado a hacer el vídeo estaba en 11.100 ha subido a 11.400 y ahora está otra vez en 11.128 y aquí por 40 dólares la gente se llevaba las manos a la cabeza y decía yo a ver no nos volvamos loco 40 dólares en el bitcoin no es nada y estábamos por encima de los soportes por encima de mínimos o sea no había nada para que asustarse y la gente se asustaba por 40 dólares la gente pierde la perspectiva muy rápidamente porque hayamos tenido una bajada de volatilidad durante dos meses eso no quiere decir que el bitcoin haya perdido la volatilidad o el bitcoin sigue siendo lo que es un activo muy joven con mucho potencial y precisamente por esa juventud y ese potencial y esa escasez de oferta es muy volátil aunque tenga periodos que no que no lo sea y que se quede estabilizado ya lo decíamos en un vídeo marcábamos tres periodos en los que había estado como ahora tanto tiempo parado ahí sin volatilidad había otros periodos que había ocurrido eso no pasa nada luego se vuelve a activar esto solo es cuestión de que estaban en una zona de acumulación no querían presionar los precios al alza estaban intentando aprovechar toda esa negatividad que sobrevolaba por el mercado para comprar la máxima cantidad posible en esa zona de los 9.000 y ahora que ya lo han conseguido pues se van para arriba con hueco además en el mercado de futuros para que la gente se piense que va a bajar a rellenar ese hueco y no lo va a hacer no lo va a hacer porque en todos los huecos no se rellenan hay muchos tipos de hueco y hay varios tipos de hueco que no se rellenan concretamente dos tipos de hueco no se rellenan y este es uno de esos dos tipos de hueco que no se rellenan entonces ya la gente pues se ha quedado fuera se ha quedado fuera esperando a ver si se rellena ese hueco y no se va a rellenar y es lo que es lo que pasa es no se lo he explicado muchas veces pero se que a mucha gente no le entra en la cabeza lo de la posición lo aprendes con el tiempo la gente que estuvo en el mercado anteriormente y tuvo compras bitcoin a 50 dólares o a 100 y los vendió luego pues en 200 o 250 esperando volver a comprar los más barato y nunca los volvió a comprar entienden lo importante que es la posición porque ellos de haber guardado la posición ahora seguramente tendría la libertad financiera pero a mí me gustaría que la gente lo entendiese antes de perder su oportunidad de conseguir la libertad financiera no después esa gente lo entendió a posteriori y pagó el precio me gustaría que la gente lo entendiese antes y nada poco más os puedo decir hoy espero que os haya gustado el análisis como siempre al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales con vuestros amigos para que conozcan el canal y lo puedan seguir al que no esté suscrito no os olvidéis dar a la campanita con todo porque si no dais a todo no os avisa cada vez que hay un vídeo nuevo y nada más nos vemos en el siguiente vídeo esperemos que mañana el mercado se calme un poquito para que las altcoins tampoco sufran tanto porque tampoco también nos interesa ir ganando esa tosis poco a poco no nos interesa que de repente el mercado se vuelva loco se vaya a 15.000 y luego nos baje otra vez a 10.000 es preferible que vaya oscilando y subiendo escalón a escalón sin dar muchos altibajos para que no nos pillen tampoco correcciones muy fuertes en el bitcoin y así también que nos dé oportunidad en la salcoin para ir ganando a un satoshi pero si sigue subiendo pues encantados hay que vigilar ese 11.575 porque de saltarlo a la alza vendrá otro hachazo del bitcoin importante y nada poco más que deciros muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana y nos vemos en el siguiente vídeo